Y continúa la campaña de varios candidatos a la Alcaldía de Villa del Rosario. Este es un resumen muy especial que le tenemos. Actualizar o sacar el CISBEN se ha convertido en un sufrimiento para los habitantes de Villa del Rosario, horas y horas esperando en largas filas para ser atendidos, y deben resignarse a que les digan que no hay sistema, que regresen mañana, sin importarles el tiempo que duran estas personas bajo el sol y poniendo en riesgo su salud y su vida. ¿A qué se debe esto? A la falta de organización y corrupción que existe en esta oficina. En redes sociales circula un audio donde un contratista muy cercano a la administración cobra 10 mil pesos por una cita, lucrándose de la necesidad del municipio. Marlon, yo no le di precio a usted la cita, ¿no? Tanta gente que me escribe para cita, porque el valor es de 10 mil pesos, ¿no? A mí se me ha olvidado. En mi administración esto se acabará. Me comprometo a organizar esta oficina y ejercer total vigilancia para que estos casos de corrupción no se vuelvan a presentar. Gini Reyes Gini Reyes Gini Reyes Gini Reyes Este muchacho que también se crió con sus hijos aquí en el barrio, que dimos lora y descalzo y todo, aquí está aspirando a ver su alcalde. Deme esa oportunidad, no me eje solo. Pero pobres no, humildes, humildes. Pero tenemos que darnos las manos nosotros. A ver si nos damos la oportunidad de que un rosariense sea alcalde de Villa del Rosario. Y ahí seguimos caminando y tocando puertas, hermanita. Somos de aquí en la tierra del terruño. Démonos esa oportunidad, jefe. Ahí le dejo ese mensaje. ¿Listo? Somos una hermosa tierra llena de historia con gente de trabajadoras buscando una escapatoria a la mala gente. La gente del pueblo, ya es hora, ya es hora. Por eso estamos en esta tarea. Dándole. Chao. Uf, eso es lo que nos queda por caminar. Sí, chao. Para que cambie el sistema y no votar por lo mismo. Alcalde Francisco Londoño, lo vamos a lograr. Pero si yo voy a pedir un favor, ¿cuánto estemos en la tarea? Yo sé que es. Tengo un problema con el lado. Yo sé que es. Sí, sí. ¿Para eso es que tenemos que estar allá? Con el lapicero podemos ayudar. ¿Listo? Hablan de infraestructura. Nosotros necesitamos infraestructura. Nosotros necesitamos quien apoye a las pequeñas y medianas empresas del municipio. El alcalde lo que genera son las garantías para que puedan generar empleo. ¿Cierto? ¿De la mano con quién? Dios. Amén. Así es, no hay más nada. Ha propuesto en su corazón postularse, Dios. El pueblo unido, juntos todos vamos a ganar. Entonces, que no tengamos esa oportunidad. Pero pedirles que me acompañen, que no me dejen solo. Porque solo no puedo. Seguirán ganando los mismos. ¿Sí o no? Y si me pueden seguir en redes sociales, genial. ¿Listo? Ahí en Facebook, Instagram, TikTok. Ustedes tienen esas redes sociales, me siguen. Pueblo unido, juntos todos vamos a ganar. En tiempos difíciles como los que pasamos ahora, se necesita más que nunca hombres y mujeres de alto valor, que no venden su conciencia y futuro por cosas que no valen la pena. Hoy salí como siempre, feliz y sonriente, dándome a conocer. Hablando de lo que creo, el arma más grande que tengo se llama palabra y con eso peleo. Quizás no tenga razón, es mi opinión la que daré. Nosotros fingimos que todo está bien, pero hay hambre, pobreza, enfermedades, miseria y no reaccionamos si no es nuestra piel. Creemos que nuestro entorno mejore y que hacemos quejarnos. La culpa es del otro, el mundo está lleno de gente como esa, por eso este mundo está roto. Que nadie me hable jamás de justicia, de sueños, amor ni futuro, porque ni ser libre ni amar para siempre o llegar al mañana son algo seguro. El mundo es una bola de hipocresía y está condenado a la muerte mientras el dinero tenga más valor que la vida. Hoy hablo con el corazón en la mano. Vamos Villa del Rosario despierta, por este lugar al que llamamos hogar merece la pena luchar. Llegarán tiempos mejores, donde el trabajo alcance para todos, donde el deporte se apodere de los jóvenes, cuando la salud y el agua sean derechos fundamentales y no simple negocio. Terminé el día con lo que más me gusta hacer, boxear, esperando un día incentivar el deporte, el turismo, la salud, educación, mejoramiento de vías, No hay verdaderas ayudas para nuestros discapacitados y ancianos, tampoco hay políticas para los animales abandonados, la realidad es que en Villa del Rosario no se vive, se sobrevive. Y así puedo seguir hablando de las muchas necesidades que tiene Villa del Rosario, pero aquí a nadie le importa, Porque aunque siempre nos quejamos, cada cuatro años tomamos las mismas malas decisiones, como corderos vamos al matadero votando por nuestros verdugos, eligiendo a las personas que nos van a hacer sufrir cuatro años más, y así hasta que se nos acabe la vida.